Participando de este ciclo de formación política, contanos un poco cuál es el objetivo de este espacio y de esta charla que van a brindar. Bueno, la verdad que sí, este conjunto de charlas que hemos largado, que ha largado Carla Prete en su rol de Secretaria General de la Juventud, del Partido Justicialista de nuestro partido, que bueno, hoy termina, digamos, con esta charla, se ha dado en diferentes ciudades, se ha dado en diferentes localidades, se ha dado también nuestra sede partidaria, y hoy hacemos el cierre, digamos, con un módulo al principio de comunicación, donde vamos a charlar un poco ciertos ejes de comunicación, vamos a pensar y repensar, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo comunicamos desde nuestras actividades, desde nuestros espacios, de nuestras instituciones, de nuestras fundaciones, desde la iglesia, de dónde trabajamos cotidianamente, desde nuestros trabajos, y también al final va a venir el cierre del gobernador, que todos estamos esperando, la verdad que un cierre importante, porque siempre Coqui nos deja una línea política bien clara de lo que tenemos que hacer, sobre todo, de hacia dónde tenemos que ir, y cuál es el sujeto a quien tenemos que interpelar, que es con quien tenemos que ir a trabajar todos los días, y llevarle soluciones. ¿Cuál es la importancia de que los militantes puedan participar también de estos ciclos, teniendo en cuenta que el año que viene ya es un año electoral? Sí, la verdad que sí, es conocida igual la impronta del gobernador, que siempre nos ha impulsado a estudiar y nos ha obligado a estudiar, y bueno, esto es parte de seguir capacitando, capacitándonos como militantes, como compañeros, como amigos, la verdad que es un ciclo que se pone muy lindo, que trae muchas idas y vueltas, que trae muchas charlas, y la verdad que es muy ansioso porque hay mucha gente, así que muy contento de la convocatoria, con dos grandes compañeras como Nadia y Guillermina, así que bueno, esperemos estar a la altura de la expectativa, y que también se entiende, y que pueda ser terrenal, y que se pueda usar alguna de las herramientas que vamos a contar, que no son una verdad absoluta, pero que esperemos que sirvan. Bueno, Nadia, vos participando de este ciclo de formación, contanos un poco en qué consiste la jornada del día. Bueno, esta es como la última jornada del ciclo de formación política, que llevó adelante el PJ, el Partido Justicialista, a través de la Secretaría de Juventudes, un ciclo que motorizó poder hablar de feminismos en la política, de ideología peronista, de un montón de temas que atraviesan todo lo que son los valores y la concepción, y un poco lo que guía, los mandatos que guían la doctrina justicialista. En esta oportunidad vamos a estar con Guillermina Capitanich y con Agustín Alemán, hablando de comunicación militante, y trabajando algunos elementos que distinguen a qué es comunicar durante campañas electorales o en tiempos electorales, digamos. Nosotros ponemos en valor que la política es lo importante, la comunicación es una herramienta, así que el objetivo es poder trabajar con todas las compañeras y compañeros militantes en la construcción de una comunicación que traslade y ponga siempre en la escena, en la calle y en la gente, de qué se trata nuestro proyecto político. María, vemos muchísima gente hoy, muchísimos militantes, muchísimas compañeras, muchísimos compañeros, como bien lo decís vos. ¿Cuánta gente aproximadamente participó de los distintos ciclos que se fueron armando? Bueno, siempre, como es sábado y a la mañana muy temprano, y algunos días nos tocaron fríos, siempre hubo entre 80 y 100 personas de manera presencial, y también mucha gente que se conectó de manera virtual. Ah, perdón, hubo ciclos que se hicieron días viernes también, pero siempre hubo muchísimo acompañamiento, mucha gente, y además rotaron como oradoras y oradores, funcionarias y funcionarios del actual gobierno, también personas que han sido en su momento funcionarios y funcionarias también por el peronismo. Y bueno, también algunos escritores, escritoras y gente que puede trabajar mucho, muy bien la historia del justicialismo en el Chaco. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes o las dudas que tienen los militares? Bueno, un poco cuando hablamos, yo me centro más en el plano de lo que es comunicación, y siempre las dudas que surgen es cómo hacemos una buena pieza de comunicación, cómo hacemos para que se identifique qué es nuestra, cuál es la identidad visual que vamos a utilizar, cuál es la canción que vamos a utilizar. Pero la verdad es que como la militancia es algo que se construye en el espacio, y que genera ese espacio político nutritivo que necesitamos para transmitir cuáles son nuestros valores políticos, digamos, y cuáles son nuestros valores históricos, y qué ha hecho la política para transformar la historia. La verdad es que los militantes más que consultan, aportan, sí, aportan sus miradas, debatimos y construimos hacia adelante cómo queremos llevar adelante la campaña electoral. El día de hoy tenemos la última clase, como bien lo dijiste, es sobre comunicación política en tiempos electorales, que es un poco la previa de lo que va a pasar el año que viene, y para nosotros, más allá de que la gente que asista no son comunicadores sociales, yo creo que hoy, a través de las redes y de todas las plataformas que existen para comunicar, uno es su propio medio. Entonces, pensarnos también como militantes políticos con visión de qué comunicar es fundamental para la etapa que se viene. Entonces, estamos culminando este ciclo que arrancó en mayo, el 7 de mayo, y que ya tenemos más de 2.000 jóvenes que han pasado por las diferentes capacitaciones sobre política internacional, sobre ambiente, sobre feminismo, la verdad que ejes muy diversos, y hoy el balance que hacemos es que nos parecía primordial poder generar estos espacios de participación y de capacitación para los jóvenes, y que esto a su vez nos sirva para generar conciencia colectiva entre las juventudes peronistas, porque bueno, nosotros tenemos un motivo para defender nuestro proyecto político conducido por Coqui, pero también son necesarios estos espacios de discusión en los que permanentemente vamos incluyendo nuevas discusiones para ensanchar al proyecto. Si bien hoy el cierre se está haciendo acá en la capital de la provincia de Chaco, en Resistencia, estuvieron recorriendo el interior también. Así es, igual el cierre lo teníamos previsto en Saspeña, y por unas cuestiones de agenda no pudimos hacerlo, lamentablemente, pero sí estuvimos también en Colonias Unidas, en Machagay, visitamos Castelli, varias localidades, y las otras sí las hicimos aquí en la sede del Partido de Resistencia, pero lo interesante también de este curso es que fue un convenio con la Universidad Nacional de Chaco Austral, que nos permitió poder darle un valor agregado a la certificación, y a su vez contar con una plataforma virtual para que muchas personas puedan acceder desde el interior de la provincia. ¿Cómo va a continuar esto, Carla? Porque tengo entendido que, bueno, si bien este es el cierre, también tienen previsto otros espacios similares, ¿no?, para poder desarrollarlo junto a militantes y a gente que también esté interesada en el tema. Sí, la verdad es que nos quedamos cortos, fue un ciclo bastante largo de 10 módulos, pero siempre sabemos que hay temas de interés para las juventudes, que a nosotros no es necesario poder incluirlo en el seno partidario, así que seguramente vamos a hacer algo ahora en septiembre, en el mes de las juventudes, teníamos la propuesta de traer una charla sobre criptoperonismo, que nos pareció bastante novedosa e interesante, que tiene que ver con el cambio de modelo productivo y todo lo que, si se quiere, en la actualidad nos lleva a repensar las formas de trabajar, así que me parecía algo copado como para que los jóvenes se enganchen y podamos también tener discusión al respecto. ¿Y cómo ven ustedes esto de que los jóvenes, bueno, acá vemos muchos jóvenes que están participando, pero cada vez el interés de los jóvenes es mucho más amplio, ¿cómo lo toman ustedes también que están trabajando hace mucho tiempo ya con la juventud? Bueno, para nosotros es un desafío político poder interpelar a las juventudes, porque la irrupción del feminismo en el 2015, también por ahí los intereses sectoriales que tienen que ver con el cuidado del ambiente y demás, son necesarios que nosotros podamos también discutirlo dentro de los espacios partidarios, y que eso no quede por afuera, que no queden jóvenes sin lugares para discutir y para poder sentirse contenidos en este tipo de política, porque nosotros, al fin y al cabo, lo que nos interesa no es discutir por discutir o capacitarnos por capacitarnos, sino poder ingerir en la planificación de las políticas públicas, que los jóvenes podamos ser protagonistas realmente de la política actual.